Alguna enfermedad de piel o algo así Ah, Dios El viaje de la Hola Putito, hermoso verte disfrutar de estar ahí en la casa Y compartiendo con otros streamers Te extrañamos mucho, primazo Por la donación Gracias Mila, Vejita y Sore Afe Ahora agradezco todo, muchas gracias Sí, capaz tengo alergia, no sé Bueno, en fin Alergia a la pala tengo El viaje de vuelta, boludo Fue literalmente una Poronga, boludo Fue una verga el viaje de vuelta, una verga Amigo, fueron 13 horas De vuelo que estaba totalmente Incómodo, no tenía donde poronga Dormir, no tenía como mierda Acomodarme y venía, me dolía El culo, me dolía el huesito dulce Me dolía la espalda, me dolía todo Amigo, la pasé como el orto, Dios Fue horrible, boludo Fue un viaje muy incómodo, amigo, literal, o sea Fue nefasto El viaje, fuera de la joda Encima, a mí, sprint que venía Incomodísimo O sea, imagínense si yo estaba incómodo Que yo soy chiquito Imagínense sprint que es más alto que yo Lo incómodo que venía Y en un momento El chabón dice Bueno, ¿sabés qué? Yo quiero dormir cómodo Agarra y se me tira Literalmente me baja El cosito este que es para La tablita de los aviones Que es para comer Me baja eso Se pone una almohada Dos almohadas Tac, se tira acá Se duerme Y me clava el hombro acá Acá, literalmente En esta parte Y yo Y yo iba jugando al Pokémon En mi Game Boy Iba jugando al Pokémon Cuando me agarra sueño Digo, yo por dentro le dije Lo voy a dejar dormir Así capaz que está cómodo No lo quiero molestar Que descanse un poco Porque venía matado En un momento Yo quiero dormir Y digo, ¿cómo hago? Literal, ¿cómo hago? Y no lo quería despertar Quería que duerma, boludo Porque mi empatía No me lo permite Entonces agarré Y hice Y me dormí O sea, no tenía Donde apoyar el brazo Porque este brazo Tenía toda la espalda De él acá Y me estaba enterrando El hombro acá Entonces me puse así Así Y me dormí Me quedé dormido No sé cómo Con lo incómodo que estaba Me terminé durmiendo Y me dormí ahí Y después Es que O sea, no es No es ternura Ni nada por el estilo Es que no había lugar En el avión Literalmente O sea, después Yo no tenía como Ah, después se levanta Pero se clavó Tres horas ahí, ¿eh? Y después se levanta Y me dice Le digo, ¿dormiste cómodo? Ah, no tanto Dormí tres horas nomás ¿Te parece poco? Le digo Yo estaba viajando Incomodísimo Le digo Y empezamos a caer de risa Y después Encontró como otra posición En la que puso Su almohada Yo estaba acá Al lado de él, ¿no? Puso su almohada Contra el respaldo Esto donde vos te apoyás Se puede levantar, ¿no? Así Lo levantó Puso una almohada acá Y como que la almohada Como que la almohada Hacía así Y llegaba al otro lado Del palo este Entonces En un momento Yo me duermo así Y nos dormimos Cabeza contra cabeza Y nos quedamos dormidos Así también Como que Si él se apoyaba del todo Se le iba la cabeza para allá Y si yo me apoyaba solo Se me iba para allá Entonces nos chocamos la cabeza Hicimos equilibrio Y nos dormimos Cabeza con cabeza Y fue cómodo, la verdad Fue lo más cómodo Que pudimos encontrar En ese viaje Y ahí nos quedamos dormidos Como dos horas también Pero Y creo que me contagió Los piojos, boludo De eso me debe picar Y ahí nos quedamos